Jesúa, Sara y su pequeña hija de seis años se están preparando para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Dicen que huyeron hace cuatro meses de Veracruz ante las amenazas de un miembro de la iglesia La Luz del Mundo al que acusan de abusar sexualmente de la niña. Cuando mi esposa le contó al encargado que íbamos a denunciar y el encargado le dijo a esta persona que abusó de mi hija y él empezó a mandar mensajes para que no lo hiciéramos. Jesúa se refiere al pastor de la iglesia en Anahuac, Veracruz, que les pidió no denunciar. Sin embargo, ellos demandaron al presunto abusador ante la Fiscalía de Veracruz en diciembre de 2021. Ahí comenzaron las amenazas. Le decía a su hermano de mi esposa, a mi cuñado, que él tenía contactos altos con un grupo criminal, con los Zetas, y empezó a decir también que él tenía mucho dinero y que si iban a una denuncia le iban a quitar a mi hija. Atemorizados, huyeron a otro estado. Allí recibieron la llamada de un fiscal preocupado por ellos. Por seguridad, no te digas dónde está. No lo he dicho ni a nadie, ni a mi familia, porque se pusieron del lado de él, la verdad. A los tres meses de estar escondidos, llegó un motivo para sonreír. ¡Súper emocionados! El gobierno de Estados Unidos les otorgó un permiso humanitario para entrar al país. Este es el segundo caso que conocemos en que el gobierno de Estados Unidos otorga beneficios migratorios a exmiembros de la Luz del Mundo. El primero fue Judit Hernández, que recibió asilo político ante la persecución de la iglesia, y hoy ayuda a familias como esta. Las personas que en este momento estén siendo perseguidas, quiero decirles es de que las puertas de esta fundación están abiertas. La Luz del Mundo no contestó a nuestras preguntas sobre este caso. Jesús, ya están en Estados Unidos, ¿cómo te sientes? Ahorita, como padre de familia, te puedo decir que estoy feliz de que mi familia está salvo. Aunque dicen que sus familias los ven como traidores, ellos solo piensan en la tranquilidad de su niña. Quiero que estudie, quiero que tenga un futuro mucho mejor acá en este lugar de Estados Unidos. Para Jesúa está claro por qué hay miembros de la iglesia que aún creen ciegamente en Nazón Joaquín García. Sí, porque en mi caso, aunque no fue Nazón, fue un miembro y aún así no le creyeron a mi hija, que una niña de seis años en eso, ¿en qué te va a mentir? Al contrario, la llevaron con especialistas y todo de la fiscalía de allá y vieron que sí había sufrido de abuso y aún así no le creyeron. Imagínate contra alguien que para ellos es su dios en la tierra. Mientras unos huyen de la iglesia para salvar sus vidas y con la ferrota, otros siguen fieles al que consideran el siervo de Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga.